muy buenos días y bienvenido una vez más a nuestro canal de milinas consulting mi nombre es jessica saff y el día de hoy te voy a hacer una demo de nuestra favorita soho forms y como te había comentado soho forms es una de nuestras favoritas y te preguntarás por qué pues bueno lo primero la facilidad que tiene al usarla lo segundo la integración con diferentes herramientas lo tercero el traqueo que le puedes hacer a un mismo formulario y cuarto pues que tú puedas tener informes personalizados que puedas compartir esos informes pero bueno todo esto y más te voy a mostrar dentro de este vídeo lo primero que tenemos en nuestra pantalla de inicio es todos los formularios que hemos creado es decir tú aquí vas a poder ver todos los formularios que has creado tanto tú en principio vale y si quieres ver por ejemplo los formularios que que han hecho tu equipo y que te lo ha enviado pues simplemente le das aquí a formulario compartido por otros usuarios vale así como si tenemos muchísimos o varios más de uno pero nuestro caso aquí tenemos solamente una sola licencia para pruebas pues si tienes más aquí vas a poder ver todos los formularios de toda la organización vale y por supuesto vas a poder gestionar todos los formularios que tengas en diferentes carpetas vale todo esto lo vas a poder ver dentro de la parte de formularios así mismo por ejemplo también vas a poder ver todos los formularios que en algún momento ya utilizaste y que ya no necesitas vale y que han ido directamente a la papelera de reciclaje que en nuestro caso pues de momento no hemos hecho ninguno luego lo que hablaba de la de los informes vale o que aquí nosotros por ejemplo podemos generarnos un informe vale vale por ejemplo aquí tenemos el nombre de algún informe la fecha la zona horaria vale aquí como lo queremos delimitar si queremos poner algún filtro específico por ejemplo queremos traernos aquí a este a este informe de las personas que han venido en los últimos 20 días vale o los últimos 30 días es decir la hora en la que se ha agregado incluso nosotros por ejemplo lo que hablaba este informe puede tener más de un campo vale si podemos tener más de un filtro es decir en base a la hora agregada en base de el propietario de la tarea en base del nombre ok entonces aquí sería todos los los datos que los con los cuales nosotros queremos filtrar este informe luego tenemos la parte de filtros automáticos vale pero los filtros automáticos son sobre todo en base a los campos que nosotros tengamos de estado bueno de estados o de o de multi selección vale o de select o de selección y luego por supuesto tenemos diferentes informes o diferentes datos que nos da el formulario y habrá algunos que nosotros digamos que nos interesa y que no evidentemente hay los informes nosotros somos los que tenemos que decidir qué campos queremos ver y son relevantes para nosotros y cuáles no vale aquí pues simplemente en este caso lo único que tendríamos que hacer sería seleccionar el que para nosotros sea importante y ya lo guardaríamos vale una vez teniendo esto me voy directamente y me voy nuevamente a lo que sería la página inicial luego tendríamos las tareas que son todas aquellas tareas que se van asignando en base a la generación de un formulario vale luego aquí todos los usuarios que están utilizando la herramienta dentro de las licencias que tengamos y luego el proceso de aprobación vale que el proceso de aprobación básicamente es que yo hago que la gente me rellene el formulario pero una vez que la gente me rellene el formulario yo pongo a personas dentro de mi organización para que aprueben o no a esta persona vale entonces me voy aquí a la primera página del formulario generar un formulario es muy fácil simplemente podemos darle a nuevo formulario y tenemos varias opciones la primera opción que tenemos es el estándar es decir yo agrego en el formulario todos los campos que yo quiera tipo de campo etcétera etcétera luego tenemos el de card que es una opción totalmente nueva que lo que hacen básicamente es traernos los datos mediante páginas vale entonces estéticamente se ve muchísimo mejor vale y por supuesto luego tenemos las plantillas de formulario que las plantillas de formulario son aquellas plantillas que ya vienen predeterminadas por su ojo para nosotros hacer uso de ellas vale entonces pues nada aquí básicamente tenemos todo esto que es la usabilidad que nos da el ahorrarnos tiempo generando un nuevo un nuevo formulario vale y y pues básicamente aquí utilizaríamos nosotros en base a lo que queremos es decir aquí por ejemplo está en base de solicitudes recursos humanos etcétera etcétera vale entonces una visto esto pues esto es básicamente dentro de dentro de dentro de el globo de forma muy rápida y sencilla la explicación de Soho Forms esto básicamente era una demo para que veas un poco de qué va la herramienta que podemos hacer que no podemos hacer en principio vale porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer dentro de la configuración de un mismo formulario que nosotros por ejemplo que tenemos un vídeo dentro de nuestro canal de youtube mostrándote toda la configuración de cómo hacer un formulario y recuerda visitar nuestra página web mileniasconsulting.es suscribirte a nuestro canal de youtube